Bueno, Claudia, final de la jornada, final de esta feria de emprendedores 2021. Bueno, más del éxito que se ha tenido, yo creo que imposible, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, gracias Fernando nuevamente por venirte otro día más a la Tordilla. Y bueno, la segunda jornada que acaba de terminar, un éxito total. Los emprendedores están muy contentos, muy felices porque han podido mostrar lo que hacen, han podido vender sus artículos, su producción y que la gente sepa lo que están haciendo. Así que, y bueno, y fue muy respetuoso el público, todo a tiempo. La gente respetó al pie de la letra los protocolos que se les exigieron. Así que fue una jornada preciosa, unos días muy lindos, pero todo siempre con mucho respeto. Bueno, por ahí, Claudia, en cuanto al tema de lo artístico, realmente creo que las dos noches estuvieron a la altura de las expectativas, creo que cubrieron las expectativas también, porque por ahí lo charlábamos con algunos conjuntos y precisamente lo charlábamos con los chicos de los Tordillenses. Realmente ellos se sintieron, la verdad que ellos, como decían ellos, fue un sueño sobre el escenario, a pesar de que muchos de ellos son artistas que cantan siempre, pero sintieron el apoyo de la gente, sintieron, y todos valoran lo que decíamos en la noche del sábado, valoran el tener el espacio, la posibilidad de estar en contacto con la gente. Sí, exactamente. Bueno, hubo una variedad de espectáculos para todos los gustos, ¿no es cierto? Y bueno, yo también valoro y agradezco todo lo que han hecho cada artista que ha subido al escenario, ha dado todo lo mejor de cada uno, también ellos necesitaban este espacio porque han sufrido bastante durante la pandemia, entonces, bueno, ellos mismos me han agradecido muchísimo, bueno, hacia la municipalidad que les ha permitido el espacio, y bueno, y han recibido mucho cariño de la gente también, porque, bueno, era mutuo el recibimiento de, perdón, el poder salir y hacer otras cosas, ¿no es cierto? La gente también, los vecinos aquí del pueblo, muy agradecidos yo hacia ellos, y bueno, y ellos también, muchos se acercaron a agradecer todo esto que se ha hecho, porque lo necesitaban, dice, una distracción, algo distinto. Hace, sí, más de un año que estamos todos dando vuelta con esta pandemia, y bueno, algo así era bastante necesario. ¿Qué viene ahora, Diego? Porque después de esta apuesta, indudablemente, seguro ustedes ya están pensando en qué se puede llegar a hacer, siempre lo hablábamos un poco también con Iván, analizando un tiempo considerable que pase de esto que se ha realizado, e ir viendo cómo se van dando también los protocolos, y cómo se va abriendo la posibilidad de hacer otros eventos, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a ver de acá un tiempo cómo va avanzando todo esto, porque es todo un día a día, por supuesto, no podemos apresurarnos a pensar dentro de un tiempo qué va a pasar, porque no sabemos, pero bueno, si el tiempo y toda esta pandemia nos permite, pensamos que para el mes de marzo, para el Día de la Mujer, seguramente vamos a organizar otro evento, así que bueno, también vamos a convocar, siempre para todo vamos a convocar los emprendedores de nuestro pueblo, que es lo que valoramos cada cosa que ellos hacen, así que también los vamos a convocar para que ese día puedan ir a mostrar lo que hacen y puedan vender. Claudia, nuevamente gracias, lo dijimos en la jornada del sábado, lo decimos en esta jornada del día domingo, gracias por todas las atenciones y gracias por dejarnos ser parte de todo esto que se ha llevado a cabo aquí en la Torriz. Bueno, gracias Fernando, a vos, quiero agradecer muy especialmente a toda la gente que se ha llegado aquí al predio a pasar un momento, tanto ayer como hoy, todos muy respetuosos, con mucho cariño siempre, preguntando si algo estaba bien, si no, cómo se podía hacer, para estar todos tranquilos, a cada uno de los emprendedores, también quiero agradecer a toda la gente que ha colaborado aquí para organizar el evento, así que bueno, a todos, quiero también destacar la seguridad, la policía, cómo se ha comportado, la verdad que espectacular. Gracias una vez más y bueno, nos veremos próximamente, si Dios quiere. Bueno, gracias nuevamente. Gracias Fernando. Gracias.